Hola, mi nombre es Dariela Ruiz, soy venezolana y agente de seguros con licencia en el estado de Texas. Estoy certificada con diferentes compañías de seguros. Me especializo en beneficios suplementales para personas con Medicare. Si usted es nuevo en este canal, le doy la bienvenida y le animo a que se suscriban para recibir las notificaciones de nuevos e interesantes videos. Si usted ya forma parte de nuestra comunidad, bienvenido nuevamente. Sé que esta información que vamos a ver hoy le va a ayudar muchísimo. Hoy les voy a explicar paso a paso un concepto que le va a ayudar a planificar el dinero que usted gasta en salud cada año. Y ese es el deducible. ¿Qué es el deducible? ¿Cómo funciona? Todos los montos de los que les voy a hablar aquí son parte de un ejemplo. No son montos reales para ningún caso en particular. Empecemos. Si usted ha tenido seguro de salud, recordará haber escuchado que su deducible tiene un monto de 500, 2000 o cualquier otra cantidad. Muchas personas no entienden qué significa ese monto. Hoy lo vamos a aprender. El deducible es aquel monto que saldrá de su bolsillo antes de que su compañía de seguros empiece a ayudarlo a pagar por cualquier beneficio. ¿Cómo es eso? Bien, supongamos que su seguro médico tiene un deducible de 500 dólares. El deducible es un monto que saldrá de su bolsillo antes de que la compañía de seguros comience a pagar por cualquier beneficio. ¿Cómo es eso? Bueno, supongamos que su seguro tiene un deducible de 500 dólares que aplica para todos los servicios médicos. Digamos que usted tiene que ir a su cita con el doctor. Esto forma parte de los servicios médicos. Digamos que la consulta con su doctor cuesta normalmente, quiero decir sin seguro, 200 dólares. Estos 200 dólares usted los va a tener que pagar completamente de su bolsillo, pues su seguro aún está comenzando y usted no ha alcanzado el monto deducible de 500. Ahora, cuando usted pague estos 200 dólares en su bolsillo, estos 200 dólares se los vamos a restar a los 500, que es su deducible original. Esto es 500 menos 200, 300, que será su nuevo deducible. Ahora resulta que su doctor le mandó a hacer unos exámenes médicos y estos exámenes le costarán 300 dólares. Estos los va a tener que pagar usted también de su bolsillo y se los vamos a restar a los 300 que le quedaban pendientes de su deducible. Entonces 300 del deducible menos 300 de los exámenes, ahora usted sí alcanzó sus 500 dólares deducible. Ya usted pagó todo su deducible y a partir de este momento su seguro le va a ayudar a pagar por el resto de sus servicios médicos. Ahora, digamos que usted tiene que volver a una consulta con su doctor. Esta vez usted ya no tiene deducible, ya no va a pagar el precio completo de la consulta, que eran 200 dólares. Lo que usted va a pagar en este momento será lo establecido por su seguro para las visitas al doctor. Esto puede ser 0 dólares, 20 dólares, 50 dólares, depende de su plan de seguros. Es por eso que una vez alcanzado el deducible, su seguro sí comienza a ayudarlo a pagar sus costos médicos y a que sus gastos del bolsillo valen. Al recibir esta explicación muchas personas me preguntan, entonces Dariela, mi seguro no cubre nada. Y la respuesta es sencilla, su seguro sí le cubre, pero usted primero debe haber pagado su deducible. Recuerde que sin seguro usted tendría que pagar todo de su bolsillo. Otra pregunta frecuente es, ¿hay planes que tengan deducibles más bajos o que comiencen a cubrir desde el primer día? La respuesta es sí, todo depende del plan que usted escoja. Hay planes con deducibles altos, con deducibles bajos o planes sin deducibles. Bueno, espero que esta información les haya sido útil, que le haya aclarado sus dudas. De todas maneras, si le quedó alguna duda o más importante aún, si necesita mayor información, recuerda llamarme al número que aparece en pantalla. Nuevamente, mi nombre es Dariela Ruiz y estoy aquí para asistirle. Recuerde compartir este video con sus hijos, sus familiares, sus vecinos y amigos o cualquier otra persona que lo necesite. Visítenos también en nuestras redes sociales y recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube.